Hoy hablaremos sobre el juicio político. El juicio político no es otra cosa que una herramienta de fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador y constituye una forma de contrapeso dentro de la teoría de los checks and balance, en el cual un poder obviamente controla y fiscaliza el resto de poderes. El artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador establece principalmente que la causal sea el incumplimiento de funciones y permite justamente la fiscalización de todas las autoridades de control, incluido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, excepto la Corte Constitucional. La norma del artículo 131 divide obviamente por el tema de la votación para poder destituir entre funcionarios de control y aquellos que establecen o que forman parte de la función electoral, ministros y Consejo Nacional Electoral. En estos casos solamente se necesitarán las dos terceras partes de la votación. Para el resto de casos se necesitará la mayoría absoluta para su destitución. En el caso del presidente o vicepresidente, el artículo 129 y 131 divide entre la destitución por errogación de funciones y por grave conmoción interna, que es una facultad de la Asamblea Nacional por una sola vez durante los tres primeros años de su periodo, en los cuales obviamente se deben convocar inmediatamente dentro de los siete primeros días a nuevas elecciones presidenciales y de asambleístas y el juicio político que se debe desarrollar contra el presidente de la República cuando se trata o cuando hay causales de delitos contra la seguridad interna, contra la administración pública como cohecho, enriquecimiento ilícito y contra el derecho internacional humanitario, tales como desaparición forzosa, genocidio, etc. En este caso se necesitarán únicamente las dos terceras partes para la destitución del presidente de la República y quien debe asumir obviamente lo que resta del periodo es el vicepresidente. El juicio político no es otra cosa que una herramienta de la función legislativa que sirve para fiscalizar al resto de poderes y que obviamente es una forma de poder generar un equilibrio o un balance entre los poderes del Estado. El juicio político no es otra cosa que sirve para fiscalizar al resto de poderes del Estado. El juicio político no es otra cosa que sirve para fiscalizar al resto de poderes del Estado.